Oye, ¿qué te pasa? ¡Despierta! No puedo... ¡Abre los ojos! ¡Escúchame bien! Si no haces nada al respecto, serás la burla de los demás. ¿Y qué? ¿Eso es lo que quieres? ¡Tienes un mes para fortalecer tu cuerpo con ejercicio! ¡Y también debes correr hasta que escupas tus pulmones! ¡Ya es hora! ¡Comiencen! No puedes darte por vencido. Tú mismo te comprometiste a seguir ese sueño. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡No permitas que acaben con tu sueño aquí mismo! ¿Qué? ¿Acaso por todo lo que tenaste fue para nada? ¿Acaso por todo lo que luchaste fue en vano? ¿Vas a dejar que se acabe aquí? ¡Eres un maldito cobarde! ¡Demuéstrame de lo que eres capaz! ¡Demuéstrale el mundo de lo que eres capaz! ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? ¿Ya veo? ¿Así que? ¡Aquí se termina la decisión que habías tomado! ¡Adelante! ¡Puedes lograrlo! ¡Pase lo que pase! ¡Y así como hay gente que te quiere ver caer! ¡Hay gente que te queremos ver triunfar! ¡Enorgullécelos! ¡No puedes, soldado! ¡Vamos, vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! El dolor que sientes hoy Es la fuerza Que sentirás mañana El resto te lo dejo a ti, soldado